Churru, próxima estación, güereber tu morro Que te cueste, ¿no, a ti? Sí, güey, no sé, que diga la gente Bueno, a ver Cada vez que se supere el récord de likes A petición de Fede Nalga Y de Chemastroso Este, va a haber un castigo Si ustedes superan el récord de likes Así que, bueno, ahí está El peor es que así de, güey, apóyeme en mi canal Nada, algo así Va a haber un castigo, verga, así de todo Y bueno, al final les tengo unas noticias Pero vamos a lo que venimos Y el tema de hoy es el siguiente La religión Un tema muy delicado Por eso voy a tratarlo con todo respeto Y es curioso porque cada vez que alguien te dice Oye, este, ¿te puedo decir algo con todo respeto? Sabes que viene algo mal Oye, ¿te puedo decir algo con todo respeto? Ok, sí Sí, sí, pero no te enojas No Mira, con todo respeto Este, hay un famoso dicho Que te lo voy a decir con todo respeto Que dice, camarón, que se duerme Me cogí a tu vieja Perdón, perdón, perdón Pero bueno, comencemos Y muero de sed Muero de sed Seguro que si me mandas un poco de agua Le voy a regalar todas mis cosas a los pobres Ten, ten agua Ay, ya no, ya no, ya no Ya encontré, gracias Ya encontré, eh Ya encontré Ya no, no, no Pues no, pues era que tú me la mandaras Pero ya Gracias Así son muchos religiosos Y desde niños nos inculcan la religión Hijo Hoy vas a conocer a Jesucristo ¡Guau! Por fin voy a conocer a Jesús Ven, hijo Aquí es la iglesia Él vive aquí ¡Qué emoción! Voy a conocer por fin a ese señor Que tanto nos ha ayudado Y del que tanto hablan todos Mira, hijo Allí está ¡Cállame esta, papá! ¡No! ¡Bájalo! ¡Bájalo de aquí! ¡Quítale! ¡Quítale eso! ¡Qué pedo con las iglesias que tienen a Jesucristo sufriendo en todas las posiciones! ¿Qué Jesús nunca fue feliz? Siempre sale o ensangrentado O sufriendo O hablando con cara de sufrimiento ¿A poco cuando vamos a una casa pasa esto? Gracias, dale No, pues están en su casa, eh Gracias, gracias por la invitación No, no, ciérrenle bien aquí Oigan, es que... Oye, oye, oye ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Eso que está ahí? Ah, ya Es que hace mucho tuve un accidente en el que casi pierdo una pierna Y como ven, me está saliendo toda la sangre Y pues, ahí lo tengo Un cuadrito ahí ¿Y por qué o para qué? Ah, para recordarle a toda mi familia Que soy muy importante con mis dos piernas Como ven Vénganse Oye, ¿y eso qué es? ¿Cuál? ¿Eso que está ahí? ¿Ese retratante? Ah, y es mi esposa Pariendo Sí Y sale la sangre, la sangre, casi pierde el bebé ¿Para qué lo tienes ahí? Ah, porque es muy importante recordar que hay niños en el mundo ¿Y eso de ahí arriba qué es? ¿Y qué es eso? Ah, es la cabeza de un bebé real ¿Por qué lo tienes ahí, güey? Para recordar que la cabeza de los bebés son reales Pues qué chingada ¿Y eso del piso? Ah, es el piso ¿Y para qué lo tienes ahí? Estoy loco, güey Pues no ¿Deberían de hacer un mejor marketing con la imagen de Jesús? Mira, hijo, ahí está Jesús futbolista Jesús abogado Jesús físico-culturista Jesús mi rey Jesús el cantante Pues bueno, si de todos modos le modificaron las características físicas Es que en la ropa no Hay gente que cree en alguna religión y hay otros que no Hay unos que más y otros que menos ¿Quién eso dice? ¡Piri-piti-flautica! ¡El perro! El perro más fiel Sí, pero lo malo es que al día siguiente me asaltaron ¡Ah, no! Pues hoy que andas saliendo con el dinero de afuera Todo tonto, vas caminando y no te cuidas Y luego de noche Hay que ser inteligente Bueno, pero bueno, no estuvo tan mal porque no se robó todo ¡Ah, Dios! Dios, 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 gracias Gracias Dale gracias al señor que te lo puso Siempre tiene misericordia en todos Él es bueno, Dios ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Pero lo malo es que se llevó mi cartera donde tenía todas mis credenciales ¡Ah, qué tonto eres! ¿A quién se le ocurre tener la IFA y tus documentos ahí? No, es que es de gente tonta eso Sí, sí, ya tú no eres estudiado ya Tonta tu familia, tonto tú Pero no, no, espera, o sea Ya cuando iba caminando me dio rayo un carro Porque ya me vio... ¡Ay, gracias a Dios! Dios te lo mandó desde el cielo Dios es bueno, Dios es bueno Para que lo veas y lo adueres más ¿Verdad que sí? Lo malo es que ese carro chocó ¡Puto pendejo que eres! ¡Qué estúpido eres! ¡Qué pendeja, eh! Has de ser vieja O sea, todo lo bueno es mérito de Dios Y todo lo malo es por culpa de la persona Pero no pasó a mayores gracias a Dios Las misas católicas Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del santo evangelio según San Mateo Aburrido Esto es palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Ahora pueden dar la paz A sus hermanos ¡Qué pedo! ¡Eh! 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 Cuando das la paz es la única parte alegre de la misa Tal vez Jesús está esperando a que las misas sean divertidas para regresar Ah, no, pero bueno, ¿qué tal los cristianos? Y ahora Y ahora vamos a alzar esas manos Y decirle Y decirle a nuestro Señor A nuestro Señor Jesucristo Que Él Él es el más grande Y que nosotros estamos aquí Para alabarlo De todo gritan Parece que estás viendo el final del Señor de los Anillos O un blog de Héctor Leal ¡Eres todo poderoso! ¡Eres grande y majestuoso! ¡Eres fuerte y flexible y no enalto! Mira hijo Él tenía problemas antes de venir aquí Pero desde que llegó aquí Ya se curó ¿Ah, ya? ¿Ya? ¿Ya se curó? ¿Te quieres curar tú también? ¡No! Es que no entiendo para qué quieres ir a un rey Si tienes las congregaciones cristianas Entonces terminé besándome con ellas dos en la misma noche Pero tenía 17 años, amor Yo no andaba en esto Ay, no te preocupes Pero ya lo confesó Lo que no fue en nuestro año Que no nos haga daño Sí, exacto Y por eso también te quiero decir algo ¿Sí? Ay, ¿a poco sí? ¿Qué hiciste? A ver, algo como besar a alguien en la mejilla Tú ibas en la escuela de monjas, amor Bueno, ahí te va ¿Listo? A ver, mira Estaba con una amiga Estaba, este... Pues con ellas Y en eso saca... Saca de su mochila Pues... Pues una cosa así Era una ver... Y es cuando sabes que viene algo muy malo Y haz de cuenta Y haz de cuenta Que ahí Así con el... Digo No, pues me mete un puño Me lo abren Y me lo meten Es tan sucio lo que te dice Que le escuchas voz de puerca Y así se la sacó al caballo ¿Y todo esto es la parte de atrás de la escuela de monjas? Obvio no Ah, bueno En la capilla ¿Qué? Hasta la puta más puta se sonroja De lo que dice aquella niña de la escuela de monjas Los ateos son como los vegetarianos Te tienen que decir que son ateos cada cinco minutos No, mami No, yo no creo en eso Yo no creo en Dios Yo no... Eh, yo no creo en Dios No creo Ah, no, bueno Pues este Yo sí Pero pues cada quien Cada quien Es como creer en Mickey Mouse, ¿no? Es como creer en Mickey Mouse ¿No? Pues no Pues no Pero pues cada quien O sea, si tú piensas eso Pues ni modo, ¿no? Este güey Mejor voy a creer en los cuentos de hadas ¿No? ¿No? Güey Que tu tía se acaba de poner muy mal Que se accidentó Madre nuestro Bendito sea tu fruto de tu vientre, Jesús Venga tu gloria Perdónanos Como nosotros perdonamos A la Virgen María Hay dos motivos por los que crees de inmediato En el cielo Cuando alguien está muy grave Y cuando te vi por primera vez Alberto Este video es para ti Oye, esa mamá Cada quien busca la religión que le conviene Perdón Perdón No, no, no Que le llama Que le llaman, señores No quiere que sea su convención No, que le llaman No, por favor No quiero que se peleen en los comentarios Acá abajo pongan ¿Qué religión se les hace la más culera de todas? Pongan ¿Qué religión se les hace la más culera de todas? ¿Qué religión se les hace la más culera de todas? Suscríbanse al canal Muchas gracias a los 9 millones de suscriptores ¡Woo! ¡Woo! ¡Nos 9 millones! ¡Nos 9 millones! ¡Es todo poderoso! Así es, te llegamos a los 9 millones Y síganse suscribiendo Porque cuando lleguemos a 30 millones Va a haber Lo que te platiqué que iba a ser Uy, no, no, no Y regalo a todos Sí, regalo a todos Se me salió Se me salió Y recuerden el récord de likes Y en el próximo video Si lo superan Pues pasa algo Que todavía no sé Va a ser un castigo Y bueno Denle la manita arriba Y les dejo unos canales Que son para las damas Y para las niñas Que ustedes Les pueden gustar Que es un proyecto nuevo Que por ahí tenemos Así que Nos vemos la próxima semana Y si tienen internet ¡Nos vemos! ¡Eres tonto!